El lema me gusta mucho, el rosa es solo rosa, pero contigo es apoyo e investigación. Hablamos del cáncer de mamá, lo primero, porque mañana se celebra ese Día Mundial contra el Cáncer de Mamá, por esa investigación, por esa lucha que continúa, y precisamente le hemos pedido a Juan Vicente Cuesta, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia, que nos acompañe, y aquí está, como hace siempre que se lo pedimos, en nuestro estudio. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Decía que una semana intensa, que ya se lleva trabajando con muchísimas actividades, y un cierre va a ser también espectacular, con dos citas muy importantes. La primera, mañana. Sí, sí, la verdad que ha sido una semana intensa. Lo sigue siendo, porque en el día a día está la labor de esa lucha que tenemos todos contra el cáncer, pero esta semana, con motivo del Día Mundial del Cáncer, como sabemos que es mañana, día 19, pues ha habido muchas actividades, y el domingo el colofón, con esa marcha contra el cáncer organizada por la Fundación de Caja Rural, en la que participamos, y los beneficios de esa carrera y esa marcha, gracias a favor de la asociación. Pero decía que estas actividades que se llevan a cabo, que dicen, miramos a la asociación, pues no, se están llevando a cabo, como digo siempre, de forma espontánea, por muchísimas instituciones y medios de la sociedad segoviana, que se moviliza ante este movimiento rosa, que ha supuesto, y es verdad, que este movimiento rosa, que ya viene de lejos, este lazo rosa tan significativo en este día, pues ha hecho que el cáncer de mamá, pues se haya combatido de una manera ejemplar, todos contra el cáncer de mamá, ya hemos obtenido unos logros muy importantes, tanto en la prevención como en la detección, y fundamentalmente gracias a la investigación, como decías. Un lazo rosa que está en nuestros micrófonos, ya he puesto, y lo tengo aquí puesto en mi micrófono. Ya he puesto en el micro, así ya nos acompañará. Así nos acompaña durante mucho tiempo. 35.312 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mamá en España en 2023. Por tanto, esa investigación, esos protocolos de detección precoz, más importantes que nunca, porque la cifra sigue siendo muy importante, pero afortunadamente esa investigación, esos tratamientos de detección, detección precoz, va dando sus resultados. Efectivamente. Y las cifras asustan, porque es verdad que es una cifra muy alta. Si nos centramos en Segovia, que muchas veces me preguntan, pues en el año 2023 se detectaron 116 casos, 100 diagnósticos. A nivel mundial hablan de que cada hora se diagnostican cuatro cánceres de mamá, con lo cual es verdad que es una enfermedad que está ahí, pero, como dice la canción de Conchita, que se ha hecho un poco viral este año, pues estamos todos para hacerle frente y decirle que aquí, como dice la canción, a ti nadie te quiere. Entonces, así es. Me estabas preguntando por esa incidencia, pero ese movimiento social de todos, y fundamentalmente, lógicamente, de quien lo ha padecido, pues hace que tengamos unas cifras de obedecería muy altas, que hablamos de un 85%, probablemente, no probablemente, con toda seguridad, es el cáncer con un mayor grado de supervivencia, sin lugar a dudas, y cada vez más. Hablamos de esta semana, precisamente esta semana se ha producido un encuentro que yo creo que es muy destacable, muy llamativo e importante, con pacientes también de cáncer, que han querido compartir esas historias. Un encuentro que se ha producido a nivel regional, digamos, a nivel autonómico, en Salamanca. Y muchas de las mujeres, muchos de los pacientes han estado, han querido acompañaros en ese encuentro. Sí, efectivamente hay que vivir y sobrevivir al cáncer, ¿no? Entonces, una de las actividades que se ha llevado a cabo, precisamente el día 15, pues fue un encuentro que se lleva a cabo todos los años en diferentes ciudades de la comunidad de Castilla y León. Este año lo hemos hecho en Salamanca, se ha hecho en Salamanca, Segovia ha participado, además Segovia se moviliza y participa de forma masiva. Pero yo creo que todos estos encuentros, afortunadamente en el cáncer, yo creo que ya se ha quitado un poco el miedo que había a decir, hablar incluso de la enfermedad, de citar la palabra cáncer. Y bueno, pues efectivamente el compartir esa vivencia, tu enfermedad, tus sensaciones con otras personas que lo padecen, pues yo estoy convencido que alivia mucho. Y es verdad que lo notamos también en el día a día con las actividades que se llevan de forma grupal de apoyo psicológico, pues se nota que tienen un beneficio importante y tienen gran acogida por eso, porque expones tu problemática con otras personas que lo padecen y eso ayuda a llevar. Mujeres muy valientes, mujeres todas unas auténticas jabatas, que además tienen todas las edades, porque esta enfermedad tiene... No hay que pensar en que es cuando uno llega a la edad adulta, a mediana edad. Hay mujeres muy jóvenes. Sí, sí, se están dando casos. Además, es un estudio que se está llevando a cabo y una preocupación también de por qué hay un avance en algunos de los cánceres en edad. Entonces, bueno, pues es verdad que las mujeres en este aspecto han sido muy valientes y lo demuestran día a día, porque, insisto, esas campañas de prevención, esa detección precoz, y las mujeres no tienen ningún reparo en ir a esas campañas, en abordarlo, en decirlo, y yo creo que esa valentía también ha tenido su efecto en todo esto que estamos diciendo, en los avances y en esa supervivencia que es tan importante. En ese día a día, decíamos antes que era una semana intensa, un fin de semana intenso, pero lógicamente se trabaja todos los días con las personas que tienen necesidades, que la Asociación Española contra el Cáncer se ha ocupado de, un poco de condensar y de resumir, de darse cuenta qué necesidades se tienen en el día a día. Necesidades emocionales, hablabas de la atención psicológica, necesidades sociales, la atención sanitaria con asesoramiento en nutrición, en ejercicio físico, son muchos los factores que ayudan a mejorar la calidad de vida de quienes tienen esta enfermedad. Sí, claro, hay que atender la demanda que en ese momento se produce, es decir, que ahora mismo lo vemos en las personas que acuden a nuestro centro o piden nuestros servicios, pues la gran mayoría es atención psicológica, en gran medida la atención psicológica emocional que recibes cuando impacta mucho cuando te dicen que tienes un cáncer y todo lo que conlleva detrás, no solo a las familias, a la afectada, sino muchas veces a los familiares. Les cuesta más pensar cómo se lo van a contar. Sí, 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 cómo el familiar va a abordar el que yo tenga esa enfermedad, es curioso. Muchas veces la preocupación va más por los demás que por la propia persona que lo sufre, y eso es importante. También es verdad que esa atención psicológica no solo se presta a las personas, lo que estaba diciendo, que lo sufren, sino también a los familiares, que es muy importante, se acompaña en el duelo, veces cuando se ha producido el momento, y ya digo que la atención psicológica es el factor, pero hay otros factores que también hay que atender, el factor laboral, hay un 20% de mujeres que pierden el trabajo o que sufren discapacidad después de haber sufrido el cáncer, es decir, que hay que vivir, y luego, muy importante, sobrevivir a la enfermedad. Y en eso también la Asociación Española contra el Cácer es consciente, ha hecho recientemente, desde el observatorio, se ha hecho un estudio de necesidades, y con la idea y el objetivo, que es lo importante, de atender esas necesidades que, lógicamente, evolucionan, no son siempre las mismas. Ese estudio que acabas de citar, vivir y sobrevivir al cáncer de mama, la realidad de pacientes y supervivientes, se presentó precisamente en el evento del que hablábamos el otro día. Sí, sí, ha sido recientemente, el día 15, cuando se ha presentado este, y ahí está, es decir, que la Asociación Española contra el Cáncer tiene unos datos muy fiables, muy contrastados, y que están ahí para uso de todo el mundo, de profesionales, del público en general, y esos datos son los que nos orientan, ¿no?, nuestro trabajo, nuestro objetivo. Ahora tenemos un nuevo objetivo dentro de la Asociación, el objetivo estratégico para el 2025-2028, y todos estos datos nos ayudan a evolucionar. Es una asociación también que es dinámica y que innova, y en ese sentido, pues todo esto nos ayuda a esta innovación. Bien, hablas del 2025 y sé que hay una buena noticia en referencia a este encuentro autonómico que se realiza el próximo año, ¿dónde se va a realizar? Sí, pues el próximo año somos en Segovia los responsables de organizar este encuentro, o sea que hemos tenido, va rotando y hemos tenido, bueno, en realidad era Ávila, pero bueno, como Ávila coincidía con otro aspecto que tiene que llevar a cabo, pues nosotros somos los que podemos abordar este año. Así que en el 2025 será aquí el encuentro de mujeres con cáncer. Y siempre es en octubre, ¿no?, con los días previos. Sí, coincidiendo próximo al Día Mundial, es decir, son estas fechas, a caballo de ese Día Mundial. Pues se lo van a pasar fenomenal, las vamos a coger requete bien, y será una experiencia conocerlas. Es una ciudad muy acogedora y muy proclive para hacer encuentros de este tipo. Yo creo que tiene una experiencia demostrada. Yo creo que sí, sí, por supuesto. Demostradísima. Me gustaría darme un poquito más, antes de terminar en ese aspecto que decías, de las preocupaciones que se han detectado en este estudio importante para dar mejor servicio y asesoramiento, en ese punto en el que el enfermo o la enferma en este caso tiene una gran preocupación por cómo le va a afectar a los familiares. Es un añadido a tu sufrimiento particular, es decir, estoy más pendiente del sufrimiento que le voy a producir a un lado. Esto tiene que ser difícil de gestionar, ¿eh? En cualquier enfermedad, pero en una enfermedad como el cáncer, que tiene ese estigma rápidamente en cuanto te lo dicen. Sí, yo creo que va asociado probablemente a, vamos, pienso yo, es una cuestión personal lo que ahora mismo voy a decir. Es decir, yo creo que va implícito a la mujer, es decir, ese sentido también de maternal, de cuidado de los demás, porque es verdad que siempre ha sido pionera en cuidar a los demás, en implicarse, entonces, bueno, pues esa implicación a lo mejor se ve reducida por tener que pasar la enfermedad y lo acusa y dice cómo reaccionarán ellos. Es verdad que la generosidad, lo digo y lo he dicho en estos micrófonos muchas veces, tenemos muchas más voluntarias que voluntarios. Es decir, que la implicación de la mujer en todos los aspectos sociales y en concreto en este del voluntariado dentro de la asociación es llamativo, ¿no? Y además destacable. Yo creo que todo ese espíritu se traduce en esa preocupación también. Espero que se vean muchos lazos rosas mañana por Segovia, Bueno, a partir de hoy, mañana alguna actividad concreta que tengamos que reseñar. Hoy tenemos un chocolate solidario en Zarzula del Pinar, mañana hay un cocido. Todo esto ya digo que son asociaciones que lo promueven, que ya tienen la tradición de todos los años hacerlo y luego los fondos se destinan a la asociación. Y decía, el cocido solidario mañana en Balsaín. También mañana es el día solidario en Espirdo, que espero no dejarme ninguno, ¿eh? A partir de las 12. Y luego Zarzula del Pinar también. Un chocolate, ¿eh? El chocolate es hoy a las 8. Hoy a las 8. A las 8. Ah, pues hoy es un buen día para tomar un chocolatito, ¿eh? Sí, yo creo que sí, a esas horas te apetece más. Y luego el domingo la... El domingo la carrera. Una carrera con novedad este año, con recorrido, pero una carrera aún abierta a todos. Y no quiero olvidarme, vamos, no me quiero olvidar, pero quiero reconocer la labor también que se hace en los colegios, en las instituciones. Recordando, poniéndose el lazo verde o haciendo un momento de tener un reconocimiento al Día Mundial para recordarlo. Porque eso al final es una mentalización de que todos estamos en esa lucha, en esa mejorar la calidad de vida. Mañana, aunque caiga en sábado, a ver si nos acordamos todos de ir con algo rosa. Sí. Un pañuelo, el lazo, algo que si vamos a cualquier sitio, nuestra actividad típica del sábado... En las horas se escuchen canciones motivadoras, que hay muchas en el movimiento también solidario a favor del cáncer de mama o de otro tipo de... Que nos acordemos de ellas, de las que lo están pasando ahora, de las que están en tratamiento, de las que llevan muchos años sanas, curadas y siguen ahí luchando por quienes... Dándose ejemplo de supervivencia, ¿no? Porque es quizá la palabra más bonita y aquellas que no pudieron, pues, tenerlas en el recuerdo. Ahí está. Como dice Conchita en la canción, insisto, hay que decirle al cáncer, a ti nadie te quiere. A ti nadie te quiere. Todos se lo tenemos que decir. Una corriente solidaria que yo creo que tenemos todos muy asumida, afortunadamente, citabas los colegios desde todas las edades y todos apoyamos un poco ese lema con el que empezábamos. El rosa es solo rosa, pero contigo es apoyo e investigación. Juan Vicente Cuesta, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. A seguir trabajando durante todo el año, como decíamos, y a disfrutar también de la compañía de todos este fin de semana. Por supuesto, muchísimas gracias. 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 Gracias.